¿Qué es el Carnaval de las Flores? Es una dificultad porque este Carnaval de la Flor, Tuxpan 2019, es un ambiente muy familiar en el cual los invitamos a que acudan con nosotros. ¿A partir de hoy hasta qué día durarán estas actividades y cuáles son las actividades más importantes que se estarán viendo? Hasta el 10 de marzo, mañana como te digo hoy es las carreras de caballos, mañana hay una charreada en el lienzo charro, va a haber un concurso de caballos bailadores. El día lunes hay un concierto en nuestra parroquia, viene el tenor David Páez, va a ser un evento de alto nivel. El martes es nuestro desfile de Carnaval y además se enmarca en nuestra fiesta religiosa, va a haber quema de castillo en la parroquia. El miércoles viene Bola Suriana, que es una agrupación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pero con una presencia importante a nivel internacional incluso. También vamos a tener nuestro baile popular, que es el día sábado, 9 de marzo. En nuestro campo deportivo vienen los buquis, pasteles verdes y otra agrupación local. Cerramos el domingo 10 de marzo con también un baile popular aquí en nuestro jardín municipal. Y bueno, pues también tendremos un torneo de béisbol, torneo de fútbol, las peleas de gallos, que también ya son una tradición aquí en el municipio. Es decir, para todos los gustos, para todas las edades, vamos a estar publicando en nuestra página del ayuntamiento y en la personal, pues día con día, qué actividades se desarrollarán y los lugares en donde se estarán desarrollando. Invitarlos, ya estamos listos. El día de hoy arrancamos con mucho gusto nuestro Carnaval de la Flor 2019. Y como les digo, serán eventos muy bien cuidados, de alto nivel. Y lo más importante, que tengan la seguridad y la garantía de que Tuxpan es un municipio muy tranquilo, Tuxpan es un municipio en paz. Y pues los invitamos a que nos visiten. Visiten.